que el señor le bendiga este es el día 90 de nuestra lectura bíblica en un año segundo de samuel capítulo 23 estas son las palabras postreras de david dijo david hijo de isaí dijo aquel varón que fue levantado en alto el ungido de dios de jacob el dulce cantor de israel el espíritu de jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua el dios de israel ha dicho me habló la roca de israel habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor de dios será como la luz de la mañana como el resplandor del sol en una mañana sin nubes como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra no es así mi casa para con dios sin embargo él ha hecho conmigo pacto perpetuo ordenado en todas las cosas y será guardado aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo más los impíos serán todos ellos como espinos arrancados los cuales nadie toma con la mano sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza y son del todo quemados en su lugar estos son los nombres de los valientes que hubo david joseb basebet el tacmonita principal de los capitanes este era adino el esnita que mató a 800 hombres en una ocasión después de este eleazar hijo de dodo ahorita uno de los tres valientes que estaban con david cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de israel este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada aquel día jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín después de este fue sama hijo de aje ararita los filisteos se habían reunido en ley donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y jehová dio una gran victoria y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a david en la cueva de adulán y el campamento de los filisteos estaba en el valle de refaín david entonces estaba en el lugar fuerte y había en belén una gran guarnición de los filisteos y david dijo con vehemencia quien me diera a beber del agua del pozo de belén que está junto a la puerta entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de belén que estaba junto a la puerta y tomaron y le trajeron a david más él no la quiso beber sino que la derramó para jehová diciendo lejos sea de mí o jehová que yo haga esto he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla los tres valientes hicieron esto y avisar hermano de joab hijo de sarbia fue el principal de los 30 este al sol su lanza contra 300 y quienes mató y ganó nombre con los tres él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe más no igualó a los tres primeros después benaya hijo de joyada hijo de un varón esforzado grande en proezas de casbel este mató a dos leones de moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando también mató él a un egipcio hombre de gran estatura y tenía el egipcio una lanza en su mano pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza esto hizo benaya hijo de joyada y ganó renombre con los tres valientes fue renombrado entre los 30 pero no igualó a los tres primeros y puso david como jefe de su guardia personal azael hermano de joab fue de los 30 el anán hijo de dodo de belén sama arodita elica arodita eles paltita ira hijo de iquis tecoita abieser anatotita mebunay usatita salmón ahuita maari netofatita elev hijo de bahana netofatita itai hijo de ribay de gabaa de los hijos de benjamín benaya piratonita idai del arroyo de gaaz avialbón arbatita asmabet barumita eliaba salobonita jonathan de los hijos de jasen sama ararita ayam hijo de sarar ararita elifelet hijo de abisai hijo de maaca eliam hijo de aitofel gilatonita esray carmelita parai arbita igal hijo de natan de sova bani gadita selec amonita naray naray beherotita escudero de joab hijo de sarbia ira hitrita gareb hitrita uriaceteo 37 por todos segundo de samuel capítulo 24 volvió a encenderse la ira de jehová contra israel e incitó a david contra ellos a que dijese ve y haz un censo de israel y de judá y dijo el rey a joab general del ejército que estaba con él recorre ahora todas las tribus de israel desde dan hasta berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente joab respondió al rey añada jehová a tu dios al pueblo cien veces tanto como son y que lo vea mi señor el rey más porque se complace en esto mi señor el rey pero la palabra del rey prevaleció sobre joab y sobre los capitanes del ejército salió pues joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de israel y pasando el jordán acamparon en aroer al sur de la ciudad que está en medio del valle de gad y junto a jaser después fueron a galahad a la tierra baja de olzi y de allí a dachán en los alrededores de sidón fueron luego a la fortaleza de tiro y a todas las ciudades de los ebeos y de los cananeos y salieron al negev de judá en berseba después que hubieron recorrido toda la tierra volvieron a jerusalén al cabo de nueve meses y 20 días y joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de israel 800 mil hombres fuertes que sacaban espada y los de judá 500 mil hombres después que david hubo censado al pueblo le pesó en su corazón y dijo david a jehová yo he pecado gravemente por haber hecho esto más ahora o jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente y por la mañana cuando david se hubo levantado vino palabra de jehová al profeta gad vidente de david diciendo ve y di a david así ha dicho jehová tres cosas te ofrezco tú escogerás una de ellas para que yo la haga vino pues gad a david y se lo hizo saber y le dijo quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que tres días haya peste en tu tierra piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado entonces david dijo a gad en grande angustia estoy caigamos ahora en manos de jehová porque sus misericordias son muchas más no caiga yo en mano de hombres y jehová envió la peste sobre israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde dan hasta berseba 70 mil hombres y cuando el ángel extendió su mano sobre jerusalén para destruirla jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo basta ahora detén tu mano y el ángel de jehová estaba junto a la era de hará una jebuceo y david dijo a jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo yo pequé yo hice maldad que hicieron estas ovejas te ruego que tu mano se vuelva contra mí contra la casa de mi padre en gad vino a david aquel día y le dijo sube y levanta un altar a jehová en la era de hará una jebuceo subió david conforme al dicho de gad según había mandado jehová y hará una miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo entonces hará una se inclinó delante del rey rostro a tierra y hará una dijo porque viene mi señor el rey a su siervo y david respondió para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a jehová para que cese la mortandad del pueblo y hará una dijo a david tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere he aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña todo esto o rey hará una lo da al rey luego dijo hará una al rey jehová tu dios te sea propicio y el rey dijo a hará una no sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a jehová mi dios holocaustos que me cueste que no me cuesten nada entonces david compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí david un altar a jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz y jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en israel primero de reyes capítulo 1 cuando el rey david era viejo y avanzado en días le cubrían de ropas pero no se calentaba le dijeron por tanto sus siervos busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de israel y hallaron a avisar su namita y le trajeron al rey y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía pero el rey nunca la conoció entonces adonías hijo de agit se reveló diciendo yo reinaré y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle por qué haces así además este era muy hermoso parecer y había nacido después de absalom y se había puesto de acuerdo con joab hijo de sarbia y con el sacerdote abiatar los cuales ayudaban a adonías pero el sacerdote sadoc y benaya hijo de joyada el profeta natán simei rey y todos los grandes de david no seguían a adonías y matando a adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de zoelet la cual está cerca de la fuente de rogel convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los varones de judá siervos del rey pero no convidó al profeta natán ni a benaya ni a los grandes ni a salomón su hermano entonces habló natán a bechabé madre de salomón diciendo no has oído que reina adonías hijo de agit sin saberlo david nuestro señor ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo salomón ve y entra al rey david y dile rey señor mío no juraste a tu serva diciendo salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono porque pues reina adonías y estando tú aún hablando con el rey yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones entonces bechabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y a bisax una mitad le servía y bechabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo que tienes y ella le respondió señor mío tú juraste a tu sierva por jehová tu dios diciendo salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono y aquí ahora adonías reina y tú mi señor el rey hasta ahora no lo sabes ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey al sacerdote abiatar y a joab general del ejército más a salomón tu siervo no ha convidado entre tanto rey señor mío los ojos de todo israel están puestos en ti para que le declares quien sea de sentar en el trono de mi señor el rey después de él de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres yo y mi hijo salomón seremos tenidos por culpables mientras aún hablaba a ella con el rey y aquí vino el profeta natán y dieron aviso al rey diciendo he aquí el profeta natán el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra y dijo natán rey señor mío has dicho tú adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote aviatar y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho viva el rey adonías pero ni a mí tu siervo ni al sacerdote sadoc ni a benaya hijo de joyada ni a salomón tu siervo ha convidado es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quien se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él entonces el rey david respondió y dijo llamadme a betzabé y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey y el rey juró diciendo vive jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que como yo te he jurado por jehová dios de israel diciendo tu hijo salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío que así lo haré hoy entonces betzabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo viva mi señor el rey david para siempre y el rey david dijo llamadme al sacerdote sadoc al profeta natán y a benaya hijo de joyada y ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montada salomón mi hijo en una mula y llevadlo a gigón y ahí lo ungirá al sacerdote sadoc y el profeta natán como rey sobre israel y tocaréis trompeta diciendo viva el rey salomón después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí porque a él he escogido para que sea príncipe sobre israel y sobre judá entonces benaya hijo de joyada respondió al rey y dijo amén así lo diga jehová dios de mi señor el rey de la manera que jehová ha estado con mi señor el rey así esté con salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey david y descendieron el sacerdote sadoc el profeta natán benaya hijo de joyada y los sereteos y los peleteos y montaron a salomón en una mula del rey david y lo llevaron a gigón y tomando el sacerdote sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo ungió a salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo viva el rey salomón después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos y lo oyó adonías y todos los convidados con él que estaban cuando ya habían acabado de comer y oyendo joab el sonido de la trompeta dijo porque es el brote la ciudad con estruendo mientras él aún hablaba y aquí vino jonatán hijo del sacerdote aviatar al cual dijo adonías entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas jonatán respondió y dijo adonías ciertamente nuestro señor el rey david ha hecho rey a salomón y el rey ha enviado con él al sacerdote sadoc y al profeta natán y a benaya hijo de joyada y también a los sereteos y a los peleteos los cuales le montaron en la mula del rey y el sacerdote sadoc y el profeta natán lo han ungido por rey en geón y de allí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo este es el alboroto que habéis oído también salomón se ha sentado en el trono del reino y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey david diciendo dios haga bueno el nombre de salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo y el rey adoró en la cama además el rey ha dicho así bendito sea jehová dios de israel que ha dado hoy quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con adonías y se fue cada uno por su camino más adonías temiendo de la presencia de salomón se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar y se lo hicieron saber a salomón diciendo he aquí que adonías tiene miedo del rey salomón pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo júreme hoy el rey salomón que no matará a espada a su siervo y salomón dijo si él fuere hombre de bien ni uno de sus cabellos caerá en tierra más si se hallare mal en él morirá y envió el rey salomón y lo trajeron del altar y él vino y se inclinó ante el rey salomón y salomón le dijo vete a tu casa y